Bueno, buenas noches. Bienvenidos al Museo Nacional de Culturas Circulares. Los invitamos a que se acerquen la gente que busque acompañarnos en esta bellísima ceremonia de inauguración. Y los demás pues sigan degustando tamales, es un evento que pues para eso es, para que prueben esta variedad que hay de tamales de todo el país. Y bien, es una noche muy especial para todos nosotros aquí en el museo, porque estamos celebrando la 25ª edición de la Feria del Tamal. Inició en 1992 y fue para celebrar los 10 años del museo. Esta fue una idea de Beatriz Ramírez Woolrich, un grupo, su mamá, varias personas, otras personas presentaron esta... Esta idea que se ha convertido realmente en un evento muy tradicional del museo, el más esperado por nuestro público indudablemente, e indudablemente el más éxito, el que más atrae gente y nos da muchísimo gusto. Desde hace ya 4 o 5 años vienen más de 50 mil personas en esta semana, lo cual nos salva pues de este espíritu, de esta celebración, por nuestra identidad y nuestras costumbres, que es el Día de la Candelaria que celebramos en unos días. Y bien, como les decía, pues en esta ocasión en este año particularmente estamos uniendo este evento con esta exposición que se llama La Milpa, Tiempo y Espacio Sagrado. Con esta exposición además estamos hablando... Aquí está nuestro curador, Marco Buenrostol. Por cierto, amigo del museo, que junto con Cristina Barros prepararon esta gran exposición. Si no, se han dado la vuelta a baña, es pase completo, comen, se dan la vuelta. Porque además es muy interesante todo lo que ellos están diciendo en este discurso, en la exposición, tiene que ver con lo que estamos comiendo. Entonces, realmente nunca aplica mejor el término cultura viva. Y justamente pues La Milpa es una... Vamos, nos está diciendo, nos habla de estos alimentos, pero de mejor manera de exposición, igual Marco nos platica algo. Entonces él les irá más al respecto del tema. Pero los invitamos a que hagan el recorrido. A ver, no quiero que se me pase nada. Bueno, les quiero comentar que ojalá, por ahí estamos distribuyendo unos programas donde vienen todas las actividades que vamos a tener en estos días. Pero hay varias conferencias. Porque ya saben, la diferencia además con los eventos es que aquí nos gusta que lo compartan directamente con la gente que prepara. Toda la gente que está aquí con sus productos, ellos traen una herencia de conocimiento y están compartiendo sus saberes a través de sus manos y con todo de sus sabores que nos presentan. Como sabemos, pues México es uno de los países más diversos, se le puede también hablar de exposición. Y lo van a ver en cada uno de... Con los más de 53 participantes en este evento. Y también les quiero platicar un poquito de las conferencias. No quiero que se me vaya nada. Vamos a tener la dieta de La Milpa, porque además estamos hablando de alimentos muy sanos. Nuestros ancestros eran muy sabios. Entonces realmente ahora que hablamos de muchas crisis de alimentación y de obesidad, no te mancoman los tamales sin miedo. Están comiendo muy sano. Porque además muchos de los que están aquí, los productos que usan son directamente de La Milpa. Muchos de ellos crian sus pollos, muchos de ellos usan los vegetales que crecen en sus casas o cerca de ellas. Realmente son alimentos muy sanos que están comiendo. Entonces mañana tenemos la dieta de La Milpa. También vamos a tener el uso de la sanada del maíz, con la doctora Carmen Morales, la de Rama. La cocina mexicana, patrimonio y cultivo de material, con el doctor José Iporeaga. Y vamos a tener también varias mesas de diálogo como cada año. Nos va a apoyar Mauricio Ávila, de la Dirección General de la Dirección General de Agriculturas Opolares, que va a platicar con varios de los que nos acompañan y compartirá algunos secretos. Doña Leti, Beatriz, Clara Hansen, otros de los productores que ustedes ya conocen, porque vienen cada año, también van a compartir, no todos los secretos seguramente, pero algunos, y nos van a enseñar a moler tamales y todo eso. Hoy, esta noche, nos acompañan, hay algunos participantes que llevan las 25 ediciones aquí con nosotros. Y pues eso es muy, muy, muy emocionante. Porque bueno, además, con eso significa que hacemos ciclo realmente con todos ustedes. Aquí me acompaña Doña Linda Olivo, desde la primera feria de 92, está con nosotros. Pon tu puesto, Beatriz, también yo voy. Bueno, no está ella, pero está, está, bueno, claro, Hansen, pero está Sweet Cat, Geraldine, por favor. ¡Bravo, Geraldine! ¡Bravo, Geraldine! Y con lo que diga, pues nos da mucho que los jóvenes también están aprendiendo estos saberes. Entonces, también tienen todos los años por acá. Leónce y Amalia Cardoza, que no sé si por aquí están, pero también tienen de Oaxaca, que también tienen 25 años. Y Mandy, Mandy Rodriguez de Honduras, también está por allá. Su mamá, ¿eh? está por acá. Su mamá, la que le dio a mi primer momento, pero ahora Amanda, que también, gracias. Y creo que, ya. Pero aparte, yo creo que tienen 24 años y 23, en realidad, quisiera que todos nos acompañaran aquí, porque todos, este, forman este, este evento. Y bien, Marco, por favor, le paso el trato al maestro Marco Buenroso, que nos va a decir una salada. Buenas tardes a todos. Muy sencillo, el, los tamales dialogan con, con el pan de trigo, este, de la rosca, ¿no? O sea, es como una reivindicación de, de andar partiendo rosca y, y premiarse con tamales el día 2 de la Candelaria. yo los quiero invitar a la exposición, que, como ustedes saben, este, pues no, no es de un solo, o individuo, o un grupo de individuos, son grupos muy grandes, los que trabajan para realizar una exposición, y es un, esta muestra, es un reconocimiento, pues, en primer lugar, a los que hacen mil pa' todavía, y, en segundo lugar, a, a todos los trabajadores, y todos los diseñadores, los museógrafos, la gente que trabaja en la gráfica, que ha presentado esta magnífica muestra, obviamente, con un guión, este, estructurado por Cristina Varos, por, la persona que habla. Pues, este, invitarlos, felicitar al museo, que siempre ha sido un, lugar de encuentro, un lugar, eh, en donde se vale todo, en términos experimentales, este, para hacer museografía, donde las propuestas de todos son, bienvenidas, y una muestra es esta feria, eh, que ha tenido ya continuidad por 25 años, y, bueno, pues, bienvenidos a disfrutar todos, los tamales, la milpa es importante, porque, eh, casi todo lo que se produce en la milpa, lo consumimos inmediatamente, los alimentos, están viajando hoy día, entre dos mil, y siete mil kilómetros de distancia, mucho más los industrializados, por todo el gasto de energía, y contaminación que esto significa. Entonces, los invito a, a ver, nuestra cultura, con los ojos que debemos verla, con unos ojos positivos, nos acostumbraron a, 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 a cuando encontramos, por ejemplo, una, una cerámica, inmediatamente decimos, que es un plato de corazones, y recordamos al, eh, sacerdote, al funcionario, perispánico, este, con un corazón en la mano, salpicando sangre, etcétera, etcétera, que es una idea que nos indujeron, ¿no? Muchas cosas, de estas han sido simbólicas, a través del tiempo. Otra vez, bienvenidos, y muchas gracias. Por último, quiero pedir unas palabras para doña Leticia Escribete, ya tiene 24 años, en toda la serie, y que, de gran palabra, a nombre de los 53 participantes, que se encuentran con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, tengo 24 años participando, no directamente en el museo, sino inicialmente fueron, este, las hermanas de mi esposo, quienes estuvieron. Pero, al ir caminando con ellas, fui viendo que esto era algo, mucho, muy importante, porque en realidad era algo, que lo tenemos ahí, presente, y nunca lo había yo visto. Y cuando empezaba, a apoyar a ellas, de que ponle la salsita, acomoda la hoja, y todo esto, me fui encariñando, de tal manera, que sigo aquí, con los 24 años. Entonces, yo creo que eso es, de algún modo, todos los que estamos aquí, los compañeros, que hemos venido caminando, en este tiempo, de los 24 años, no ha sido fácil, porque, pues en el camino, se ha ido quedando gente, y hemos nuevamente, reclamado el camino, y todo esto, pero, en realidad, el Museo Nacional de Culturas Populares, a través de sus directivos, en este caso, del licenciado, este, Rodolfo Rodríguez, pues, nos han apoyado, nos han abierto las puertas, para que todos y cada uno, de nosotros, como expositores, tengamos esa oportunidad, y esa posibilidad, de mostrarles a todos ustedes, lo que nosotros, como él bien dice, sabemos, son nuestros saberes, nuestros quehaceres, de la región, de donde nosotros somos, y de la cual, yo creo que la mayoría, de los expositores, nos sentimos orgullosos, al mostrar, al abrir un tamalito, al ver que ustedes, los están degustando, y que algunos, ya tienen sus, sus preferidos, y que año con año, nos vienen visitando, créanme lo que, agradezco, sinceramente, a ustedes, como público, que tengan esa, disposición, de conocernos, de probar nuestros sabores, y de que, de algún modo, pues, ustedes también, se vuelven como nosotros, como motores, porque año con año, nos vienen a buscar, y, nos vienen a solicitar, el producto, y bueno, pues, ya, me está ganando el nervio, muchas gracias a todos, y, qué bueno que están aquí, vamos a estar, toda la semana, espero que todos y cada uno, prueben un poquito, de lo que nosotros traemos, hagan su recorrido gastronómico, Dios les bendiga, gracias. Gracias, ahora sí, por último, darles un saludo, de nuestra directora general, Alejandra Frausto Guerrero, estaba ya haciendo tiempo, porque está en camino, ahorita, viene, a este evento, y se une, a la siguiente actividad, por último, simplemente una invitación, a consumirlo hecho en México, estamos viviendo momentos, que todos conocemos, pero, independientemente de eso, es una gran, gran realidad, aquí, aquí lo que tenemos es, estos alimentos, en realidad, contienen, más allá de esos ingredientes, en realidad, ahí es una, todos ellos, todos ellos, todos, ahí, dejan todo este conocimiento, sabor, es, bueno, lo que comemos es, el platillo nacional, es el marco y Cristina, el alma de México, es el tamar, porque está en con, y, bueno, pues, ahora, ya, para dejarlos con, nuestra invitada especial, especialísima, ella no necesita ninguna presentación, ella, fue la madrina de nuestra primera feria, hace 25 años, y hoy, generosamente, la señora Laura Esquivel, gran amiga del museo, gran amiga del museo, ella nos va a explicar, lo que va a ser, que mejor, que ella, simplemente, decirle que, que la admiramos, que es una mujer, que conocemos su amor por México, en lo que se pone, en lo que dice, en lo que escribe, en los sabores, en su hablar, en todo, muchísimas gracias Laura, por acompañarnos una vez más, en este, 2017, en la, quinta edición, de la feria de tamales, muchas gracias, gracias a todos ustedes, y los tengo, por Laura, y, se van a preparar los tamales, y, con un gusto, en el plazo de esta semana. Gracias, bueno, más bien, los vamos a preparar, los tamales, muchas gracias Laura, por lo que es, ay, ya me trajeron, ya me trajeron, gracias, ya, este, bueno, efectivamente, hace 25 años, me invitaron, a ser la madrina, de este evento, y lo que hicimos, fue un experimento, que resultó, realmente, aparte de, divertido, resultó, memorable, mucha gente, lo recuerda, esa ocasión, porque lo que, pretendimos, y espero, que este día, lo podamos repetir, y comprobar, que en verdad, la emoción, es algo que se transmite, es algo que nosotros, brindamos, al momento, de cocinar un platillo, al momento, de estar ahí, nuestras grandes, cocineras, lo saben, bueno, las tamaleras, saben perfectamente, ya saben que dice, que si la tamalera, está enojada, los tamales, no se van a cocer, y se parla, y todo esto, de este día, platicamos de esto, y lo que hicimos fue, preparar un tipo de tamal, que no se cuece, dentro de la tamalera, al vapor, sino se cuece, directamente al fuego, en una olla, de pobre, esta receta, es de Michoacán, y son unos chocos de elote, el chiste de esta receta, radica, en que uno tiene que estar, moviendo, y moviendo, y moviendo, hasta que queda la masa, y hace 25 años, la gente pasaba, se hizo una fila, de todos los que querían participar, porque fue todo un acto, igual, pasaban, y la idea era que tenían que, narrar, una historia de amor, ellos narraban, mientras movían, la masa del tamal, y fue increíble, porque, de pronto, surgió, este, surgieron guardianes, ahí, de las historias, porque, si les daba temor, que no fueran historias, de amor, si alguien empezaba, a narrar algo, de pronto, medio triste, lo callaban, y decían, no, fuera, fuera, si decían, no, pues es que, el día estaba enamoradísima, pero que creen, que el odio, lo apachará un camión, y no, esta no es de amor, este, vamos a terminar llorando, bueno, y también, ahora tenemos, bueno, como vean, lo horno se lució, este, tenemos, este horno precioso, en aquella ocasión, teníamos una nafre, y surgió el que fundaba el fuego, porque esto va a tardar un poquito, pero, yo los invito, si creo que, es muy importante, el maíz, la domesticación del maíz, lo que el maíz representa, para todos nosotros es, es, memoria, es memoria viva, es memoria que tenemos, en el alma, y, no lo planeamos, porque esta feria, bueno, se realiza, se realizaba periódicamente, para, para la Candelaria, sin embargo, no sabíamos que íbamos a estar, esta semana, viviendo este, momento histórico, que de pronto, nos apachurra el corazón, entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, doble, el día de hoy, les voy a pedir, a todos ustedes, que hagamos ese acto de amor, tenemos que, cuando hay una crisis, tremenda, son los momentos, de cambio, son los momentos, en el mundo, tiene que tomar decisiones, esto no nos gusta, esto está a la fregada, dónde vamos a estar, cómo nos vamos a mover, qué es lo que vamos a hacer, entonces, que este acto de hoy, nos sirva, primero que nada, para recordar, quiénes somos, este espíritu, este pueblo, maravilloso, que ha pasado, por estas, y por muchas otras, y que hemos salido, hemos salido, y vamos a seguir saliendo, y aquí estamos, todos nosotros, en este día, dispuestos, a hacer el ejercicio, por todos los que no están aquí, por todos los que tienen que estar, fuera del país, por todos los que están viviendo, un momento de temor, o un momento de incertidumbre, entonces, la idea, es que, en el momento, en que ahora pasen, a mover, el caso, ahorita que nos traemos, les voy a pedir, que los que quieran participar, van haciendo, una filita aquí, y vamos a hacer, toda una declaración, ahora, de amor, pero, por México, a mí me encantaría, que el que pasara, nos hable de su México, de ese México, donde aprendieron a reír, de ese México, donde, aprendieron a bailar, donde, este, aprendieron a querer, donde se casaron, cada quien vaya pensando, en ese México, que queremos, renovar, el cocinar, colectivamente, siempre será un acto, de comunión, un acto, profundamente, espiritual, no solo social, es espiritual, y eso es lo que vamos a hacer, este día, los invito, a formarse, vamos a pasar ya, aquí, a poner el caso, ya está listo, hola, bueno, algo como que estoy, batiendo, en lo que llega, a lo que tengo que batir, este, yo amo México, es un país, enorme, con gente, carismática, este, con muchos colores, con festividades, padrísimas, desde Día de Muertos, hasta la Candelaria, con sabores, que, tenemos el privilegio, de tener aquí, en otros países, lo que aquí cuesta, un kilo de fruta, o verduras, que tenemos, ahí es una fruta, o una verdura, y todo lo que tenemos, de artesanías, los alebrijes, las catrinas, las festividades, los desfiles, la gente que es muy cálida, porque cuando vienen, de otros países, al fin, pero acuérdate, que es una historia, una historia, no es nada más, de escribir en México, sino, yo me enamoré, un día, en Xochimilco, y que se cae, mi novio al agua, o algo así, pero, este, ah, esto es como ejercicio motriz, ok, este, yo creo que fue, en, una de las ferias, porque desde niña, he trabajado aquí, en las ferias, nos van a encontrar, hasta allá, en la esquinita, y, fue una vez, que, estaba yo trabajando, y entonces, yo daba por sentado, así, no, pues, el tamaño, que hice con él, conozco los sabores, y así, pero, la gente, no, hay muchos que no les importa, entonces, según mi punto de vista, el tamal, y de repente, llegan, y me cuentan la historia, de, ay, este tamal, me recuerda a mi niñez, y me contaban sus historias, así como yo estoy contando esta, me contaban sus historias, así, de que, en su primera cita, fueron a comer un tamal, y otros, así, de, ah, llegaban, y me decían, ah, este fue, mi tamal favorito de la niñez, y me lo hacía mi abuela, y me contaban cómo se lo hacía, y me imaginaba todas sus historias, así de, así era la cocina, así se llamaba la abuela, y entonces, era como, estaba yo involucrándome, en la vida sentimental, de las personas, y hasta cierto punto, era como de terapia, de pareja, y de, personas, yo como psicóloga, porque mientras compraba, me preguntaban, bueno, este, y tú, cómo te sientes, y entonces, empezábamos a conocernos, era la primera vez que nos conocían, y yo me sentía, como taxista del México, que te cuentan toda la historia del amor, y así, y llegaban los, personas extranjeros, desde Europa, y así, y me decían, no, es la primera vez que lo como, o la segunda vez, y el otro día, no conocíamos a nadie, y nos dijeron, ah, ¿por qué no comen tamales? y nos invitaron a su casa, y son muy cálidos, entonces, fue cuando me di, y me conocí, a las personas, y cómo es México, a través de los sabores, en esta feria, entonces, podría ser paciente, con esta feria, una historia. Gracias. ¡Bravo! 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 yo he encontrado una historia, este, justo al venir aquí, pasar la exposición de las milpas y me recordaron muchas historias de mis abuelos principalmente mis dos abuelos de mis dos lados estas historias me las contaron borrachos obviamente, como buenos abuelos y una vez íbamos en la carretera y de momento él andaba borracho estábamos en la noche, estaba en la luna y veíamos todos los cerros y los campos y me decía, yo tenía como 4 o 5 años me decía yo cuando crezcas le voy a comprar tierras pero para qué para qué son las tierras no sé, para que las trabajes para que salga de ahí lo que vas a comer las tortillas el maíz tus cabezas, de ahí van a salir y así poco a poco en otras historias que me contaba mi abuelo dice que aquí Coyoacán no era lo que ahorita porque yo soy el uno de la zona decía, no, 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 Coyoacán ahorita está bien bonito ¿ves lo que es la delegación? ahí eran caballerizas ahí estaban ahí con un cochinero ahí todo estaba puerco, sucio porque su, bueno, lo que sería mi bisabuelo o abuelo que sería actualmente el delegado en aquel entonces decía, ay, me hubiera encantado haber conservado sus cuadernos esos cuadernos que tenía escribía muy bonito a manuscrita y los hubiera conservado aquí era muy padre era buena la tierra me cuentan que bajaban los ríos de allá, de arriba podía agarrar los acosiles directo y comérselos porque luego a veces no había que comer y podía agarrar del río el acosil y comerlo aquí había bastante alfalfa ahí por los rumos de Coapa ahí estuvo trabajando con varios españoles que tenían tierras ahí me contaba varias historias de que si no había que comer juntaban la rana los pescados y con un poquito de maíz que tenían hacían unos tamales de pescado ahí juntaban había una tía que por cierto nada más se iba por las ranas y los pescados pero no quería cocinar entonces nada más les aventaba allá ahí hagan de comer y ya le está echando la luna y así y así de que no manches esas historias de la familia ah pues que luego también dicen aquí en el pueblo de Lacande que aquí en el pueblo de Lacande que está cerquita a un lado del barrio de Nio Jesús y todo el rollo que lo que hay que hacer para que el fuego esté bien es que hay que lanzarle metadas de madre al fuego está queriendo este para que el diablo se enoje ya se va a enojar y ya se enoje y ya me está echando todas todas estas cositas bueno pero que les puedo decir justamente como era tan natural tan propio y ya después ya saben el nacionalismo mexicano pues todos los grandes artistas de nuestro momento pues quisieron venir aquí por lo bonito que es y pues aquí enos aquí reunidos emulando las grandes proezas de nuestros ancestros y diciendo ay que bonito es México y ay como me ardan los ojos no saben que muertos ella prepara bueno yo voy a contar una historia de amor que ahora si continúa las historias de amor no siempre tienen que ver enamorarse de otro ser humano yo me enamoré de las plantas estoy profundamente enamorada de los huercos de la tierra en México es súper fértil el clima que tenemos es privilegiado somos millonarios nuestra riqueza no tiene nada que ver con el dinero tiene todo que ver con la riqueza de la naturaleza que tenemos y de la gente yo sigo enamorada cada día cada día me levanto veo a mi hija como ha estado aprendiendo desde chiquita que la magia existe cuando nace un jitomate y creo que eso es enamorarse profundamente levantarse temprano y enamorarse de una flor es lo más bello y sublime que hay si todos tuviéramos la oportunidad de sembrar un pequeño pedacito esta sociedad cambiaría y todos estaríamos enamorados y yo lo único que veo para México son alas enormes que están extendiéndose y que van a ser mucho más grandes que cualquier muro que nos puedan poner ¿para qué queremos? gracias 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 no se puede dejar una que sigue bueno mientras me muevo el caso quiero contarles una historia profundamente amorosa yo vengo de Milpa Alta la Milpa Alta de Xochimilco y a Milpa Alta francamente este caso que no está muy bonito sería de juguete los casos de Milpa Alta son como 20 meses lo que tenemos aquí en enero en estos días se realizó una peregrinación que tiene origen prehispánico los de Milpa Alta visitamos Astoteo en el santuario de Chalma y esa peregrinación reúne por lo menos a unas 30 mil personas de los palos se imaginarán las filas de casos con tamales con atole y con otras viandas que prepara la gente visiten Milpa Alta yo estoy profundamente enamorado de esta tierra que vio nacer a mis abuelos a mis padres que vio nacer a mi hijo en la que me enamoré de una mujer maravillosa que está por ahí sentada y fue la que me animó a hablar aquí frente a ustedes y visiten mi pata y cualquier comunidad eso es importante justamente frente a lo que vivimos actualmente en este país hay que consumir los productos de nuestra gente la gente que siembra la Milpa y que a veces de verdad vende sus productos a las cadenas transnacionales y no crean que se los pagan lo que está en el anaquil y se vende es lo que le pagan lo que no se compra se echa a perder desafortunadamente y si vamos a la Milpa comemos barato sabroso nutritivo y les aseguro sin pesticidas esa es Victoria muchas gracias 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 La querida es una querida amiga teatrera y también conocida por su trabajo para niños. Ella es payaso, se llama Pimpolina. Gracias. Bueno, yo quiero contarles mi historia de amor con México, porque cuando llegué a México cuando tenía 17 años, era una jovencita que todavía no sabía muchas cosas, pero que bueno, me gustaba la aventura, me gustaba defender la libertad y ese gusto por defender la libertad y la justicia me costó un poco caro porque me tuve que ir de mi país. Y llegué a México después de estar viajando durante dos años por toda Latinoamérica, pueblito por pueblito, y cuando llegué a México me quedé enamorada. Fue todo un amor a primera vista, me enamoré sobre todo de la gente, de los mexicanos y las mexicanas, de su manera tan dulce de sonreír y de hacer todo. Me enamoré de los colores, de los olores y de los sabores. Y aquí fui encontrando mi vocación, me fui convirtiendo en payasa, pero en realidad fue el público de México que me convirtió en payasa porque se reía el tanto de mí que me lo tuve que tomar seriamente. Y he dedicado, bueno, casi unos años a trabajar para niños y con niños. Y actualmente me dedico a hacer reír a la gente, organizo festivales de la risa, etc. Porque siento que la risa es el mejor vehículo para encontrarnos con nosotros mismos, para comunicarnos y conectarnos. Y me gustaría transmitirle a estos tamales las ganas de reírse para que cuando los coman a todos les dé mucha risa. Porque creo que la risa es también una manera de amar muy pura y muy profunda. Bueno, voy a darle unas memorias con risa. Gracias. Y sin parar reír a los otros, uno viene solo con quien tiene confianza, con quien se siente a gusto. Y aquí así nos sentimos. ¿Va? 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 El que sí, para no dejarme de mover, porque si no se dice... Buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Roján, yo amo a mi país, México, principalmente por mi padre, él era de Tlaxcala, y en Tlaxcala la comida es una cuestión popular muy importante, si quieren ofender un Tlaxcalteca rechácenle o díganle que hasta ahí, que ya no, que muchas gracias, que fue suficiente, y de verdad que van a ofender, se come y demasiada la gente es muy vasta y es deliciosa. Hay una historia, una vez mi papá llegó a la casa, nosotros vivíamos en la agrícola oriental, mi papá trabajaba finalmente, entonces siempre llegaba con cosas extrañas para comer, entonces una vez llegó un fin de semana, y llegó con la casa de rana, entonces todos los hermanos nos echamos a correr y nos escondimos, y así en un sartencito más o menos como este, le echó ajo, cebolla, algunas hierbas, mucho aceite, y las puso a adorar, y como arte de magia cada uno de mis hermanos fue saliendo a poner esto escondido, y las probamos, en un descuido, él dice, mi mamá la sirvió, y la verdad era por una delicia, todos los hermanos nos las comimos, total, que mi papá regresó a ir a comprar un refresco o algo por el estilo, no recuerdo bien, y cuando regresó, no alcanzó ni una ancha de rana, todas nos las comimos, y mi papá era muy mal hablado y nos maldijo, él disfrutó mucho, y disfrutaba mucho que su familia comiera en exceso, es algo que se hace ahí en Tlaxcala, también recuerdo, hay una historia en Tlaxcala, a propósito de esto, hay unos casos, que son gigantes, allá en los festejos, se hace una cosa que se llama moleprit, se da los lunes, no el mero día del festejo, por lo regular se reparte el día que ya tosan al crudo, es un guiso de maíz quebrado, con una especie, no recuerdo que chile seco es, pero es total que el mol es prieto, y se utiliza casi la pura grasa del cerdo, en cuadritos, es un guisado que no tiene buen aspecto, son unos casos gigantes, donde cabría un cerdo, y lo chistoso de esto, es que dice que ahí nadie se puede enojar, y yo, pues como, yo por la verdad soy muy escéptico, y esa vez estaba yo ahí, de joven, y yo vi como unas personas empezaron a pelear ya en la escada de vida, y el caso empezó a saltar, como si se le hubiera metido el diablo al molep, y salpicaba por todo lado, todo maravilloso y mágico, esa es una de las pequeñas cosas por las que hago a México, muchas gracias. ¿Tu nombre? ¿Qué tal? Yo soy Pablo, soy oriundo del estado de Cialescala, y sí, segundo a lo que todo lo que mencionaba es cierto, yo llegué a la ciudad cuando tenía 16 años, hace como 8 años, algo que me encanta de México es su comida, no en vano, el dicho en el que barriga llena, pues, corazón contento, y me siento orgulloso en el sentido en el que tenemos a una de las 5 gastronomías más ricas del mundo, definitivamente para México, una anécdota muy padre que tengo es que en el estado de Puebla, fue con unos primos y fuimos a ayudar a un municipio, no recuerdo el municipio, porque era yo muy chico, pero en el que fuimos a hacer hambre y después de hacer hambre, una persona nos invitó a un taco, que todo el mundo dice, voy a invitar a un taco, en el que nada más tenía humildemente tortillas, chile y fijoles, y café de olla, eso con hambre sabía riquísimo, y creo que algo también de los que tenemos que sentir orgullosos es de la tortilla, porque la tortilla lo pones para todo, para las quesadillas, para los tacos, para las tostadas, y es algo riquísimo, es por lo que yo me siento orgulloso y enamorado de mi país, por los tacos, dicen que si México no tuviera tacos, México sería un país destacado, entonces creo que por eso me siento enamorado de la gastronomía, poder estar sin pareja, pero no sin comer comida mexicana, y creo que eso. ¿Quién más quiere pasar a contar su historia? ¿Aquí viene? ¿O no? ¿Sí? No, ya se los trato. Y ahorita pasan las cafetas. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, yo les voy a contar mi historia, mis amigas me decían, ¿cómo se hacen los tamales? Y mis amigas me decían, es muy difícil, otras decían que era muy fácil, entonces yo compraba las recetas, y las guardaba, y me decían, no, tú las tienes que hacer, lo empecé a intentar, y mis primeros tamales que hice, fueron de, este, más que nada de, ¿cómo se llama? Bueno, hice de pijoles, pero los segundos tamales que hice, fueron de cilantro con queso, pero los primeros, primeritos, eran, este, ¿cómo se llama? Nuez, con cajeta, y que ahí ya empecé a hacer otros, y yo les he de contar que cada vez que uno hace los tamales en casa, es una fiesta, es una maravilla, y se le habla a los tamales para que salgan muy, muy ricos, yo los invito a que tengan esa experiencia, de que ustedes lo hagan, gracias. Aplausos. 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 Sí, este, creo que les menciona la fiesta, la celebración, no hay celebración de nuestro presente el maíz, porque, eh, es, no solo nuestro sustento, es la comunicación, es la comunión, entonces, ¿qué les parece ahorita que, como que nos da, la fila abajo, no, le, por, 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 podemos acantarle a los tamales, ¿cuál, cuál canción sugiere que todo el mundo se sepa? ¡A tú! Pásale mi amor, pásale por favor. Hola, buenas tardes. Nosotros hablamos mucho México, y su nombre de él es, o se lo que quiere decir, pues en rejaguar, y repartezas en la puerta interna. ¡Qué gusto! ¿Qué te lo dices a México? ¡Ah! 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 Bueno, pues a nosotros nos gusta la cocina, porque estamos enamorados de la cocina, porque la abuelita nos enseñó como en todas las casas a cocinar, y ahora ahí me da mucho gusto y mucho placer, pues saben que a mí mejor también me gusta mucho la cocina. ¡Ah! 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 así fue, igual, que se creen que nos represente, y que pueda perronear aquí, y vivir, amor. ¿Saben qué? Hay una que a mí me gusta mucho, es medio nostálgica, pero todo uno se la sabe. es que... es que... la de que lejos estoy de acuerdo, es de... ¿dónde nací, no? La Mixteca. A ver, entonces, empecemos dedicada a todos los que esta noche no puedan estar disfrutando de estos tamales, y que andan fuera de nuestro país. A la de tres. Una, dos, tres. La mixteca. de tu tiempo como he nacido, y de mi santo está lleno de mi pensamiento. y al ver, que tan solo existe en la hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, suscrito y el otro, por ser y el otro. Ahora, que lejos, y los llenos iluminados, y a ver, tan solo y triste cobrado al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento ¡Eh! ¡Gracias! Somos hijos del sol, somos hijos del maíz del frijol, de la calabaza esos somos y por favor, ¿quién quiere venir? Ya esto se está poniendo muy espeso necesitamos andarla y aparte muy calientillo, pase, pase por favor Buenas noches, bienvenidos al Museo Nacional de Estudios Es mi centro del trabajo y quiero compartir una historia que nos ocurrió en una entrevista que le hicimos a un campesino de mi falta cuando estábamos organizando la exposición él se llama Arnulfo de Vilpalda y es que él nos contaba que es un campesino, se hizo campesino, pero él era contador público antes de ser campesino sus orígenes de ser campesino ¡Ah! Yo le tenía que mover, ¿verdad? ¡No! Yo aquí fui muy... y no se mueve eso demuestra que no se acerta mal es que... Bueno entonces dice que nos compartió su historia y dice que su papá era un campesino y que en un afán de que sus hijos fueran alguien porque esa era una idea que se fue impulsando su papá los puso a estudiar y él estudió para contarlo sin embargo en un momento en que su papá estaba enfermo él tuvo que cuidarlo y fue cuando tuvo un acercamiento pues mucho más íntimo como su padre y le dijo hijo dice yo veo que pues sí tú eres un profesionista pero veo que no disfrutas de la vida y entonces tú deberías de trabajar en la tierra para que aprendas para que aprendas primero a ser tolerante a ser libre y a ser paciente y entonces le dijo no papá yo sí disfruto de la vida y este dijo pues no porque tú trabajas prácticamente todo el día ya llegas muy noche y cuando tienes un día libre tú lo ocupas para dormir porque estás muy cansado entonces no eres libre tienes dinero pero no eres libre y si trabajaras aquí en la tierra tendrías esas esas tres virtudes que yo te estoy diciendo y entonces dijo a ver papá explíqueme más despacio ¿verdad? a veces necesitamos los hijos que nos expliquen más despacio para entender muchas cosas y le dijo mira dice tú trabajando en la tierra vas a aprender a ser paciente porque para cosechar se necesita eso paciencia la cosecha no es de un día para otro requiere de un proceso largo y solamente trabajando en la tierra es cuando vas a aprender a ser paciente esa fue la primera lección la segunda lección le dijo vas a aprender a ser libre porque en la tierra eso nos permite la 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 tierra eh vas a tener tiempo dice tú la vienes a cosechar le vas a mirar tus cuentas y te van a quedar tiempos que tú vas a poder disfrutar con tu familia que vas a poder disfrutar y conocer muchas otras cosas pero sobre todo hijo vas a aprender a ser tolerante ¿por qué? porque la tierra te permite convivir con muchos seres diferentes a nosotros y vas a aprender a identificar a todos esos seres que hay ahí ¿sí? bueno a mí esta historia me dejó muy emocionada porque en el fondo tiene razón tiene razón yo soy originaria del estado de Chiapas llegué aquí a México en 1974 obligada por las circunstancias sociales y económicas que todavía prevalecen en ese estado tan maravilloso y me salí digamos desterrada ¿verdad? buscando mejores oportunidades de vida y pues yo no puedo decir que añoro mi estado porque yo crecí aquí en la ciudad de México la ciudad de México me formó yo le digo a la ciudad de México todo lo que soy no así a mis padres porque mis padres todos los días que pasaban se pasaban siempre añorando su tierra lo que era su tierra y hasta que conocerlo fue entendido las palabras que en el fondo era lo que añoraba mi padre que ya falleció hace poquito él tenía libertad con su tierra libertad que perdió para venirse a trabajar a la ciudad de México él era tolerante porque conocía pues todo lo que la rodeaba y eso también fue como muy importante para él aquí tuvo que aprender a ser tolerante de otra manera y también pues la paciencia esa sí que la perdió entonces ahora yo sí creo y entiendo mucho ese arraigo a la tierra y lamento profundamente no tener una tierrita no tener un patrimonio un patrimonio que me permita a mí forjarle en esas virtudes que ando con ese muchas gracias bueno si no tenemos posibilidades de pronto en la ciudad pero si podemos de alguna manera gracias a los puertos dentro del hogar si podremos si podemos entrar y si podemos tener la experiencia yo creo que ahorita si ya necesitamos si venirnos acá y con las dos este gracias gracias por las dos manos ya están allí espesito ya casi vamos a a terminar no desesperen y ya veremos qué tal con los que van quien más quiere pasar por favor bueno buenas noches yo soy Jorge quiero contarles una historia personal de amor propio yo estudié gastronomía realmente por el amor a México porque el amor por México que yo tengo viene del origen de la cocina de mi abuela mi familia es de una comunidad en la sierra de Hidalgo que se llama Calnel Hidalgo en la región huasteca mi abuela era una mujer que tenía como sustento la cocina decía que la vida realmente nacía de su metate y de sus ollas se preocupaba porque su familia siempre estuviera alimentada yo recuerdo que cuando yo la veía moverse al hacer un mole yo decía yo cuando crezca quiero saber hacer eso entonces busqué la manera toda mi vida de aprender de mi abuela la cocina porque ella decía que la comida venía de la tierra y la tierra alimentaba y sostenía a la gente y eso hacía que fuéramos personas buenas dependiendo de cómo cocinar a tu abuela o tu madre era la forma en que tú ibas a ser en el mundo entonces yo admiraba a mi abuela por eso y yo decía quiero llegar a ser tan grande como mi abuela y llegar a formar personas tan cariñosas como lo hace mi abuela entonces yo veía la manera de asemejar la cocina de mi abuela pero no encontraba la forma hasta que un día mi abuela me enseñó a cocinar y me hablaba cómo hacer las cosas de tal manera que se parecieran a su cocina había productos que ella misma cosechaba en su huerta porque ella cultivaba sus propios alimentos y nos no todo mundo quiso aprender de ella realmente la cocina pero a mí me maravillaba la manera en que ella hacía las cosas desde cero quien hoy en día aprecia realmente algo hecho con tanto amor y con tanta pasión desde cero quien se toma la molestia de cultivar en su jardín un jitomate una lechuga algo que pueda servir para el consumo propio entonces yo aprendí a amar a México por mi abuela y porque ella era una mujer que portaba orgullosamente su raíz desde su cocina hasta su vestimenta y pues los aromas y sabores de su cocina permanecen en mi corazón oigan ahora sí necesitamos ayuda también de jóvenes de señores porque aquí ya está medio se está poniendo duro si estoy aquí en la cola por favor que no te decís te decís de bueno pues no bueno buenas noches yo estaba muy necesita de contar mi historia pero ya con la canción que cantamos ya en México bueno yo tengo familia que es de Veracruz del estado de Veracruz y cuando yo tenía 10 años me recuerdo haberlos visitado ellos tenían algunas plantas de café y me enamoré de México por el café me enamoré de ver cómo sembraban cómo la planta iba creciendo cómo el grano iba madurando después de eso cómo cómo lo iba a pecar el tostado y ese aroma de café que bueno es inigualable a todos los que nos gusta o disfrutamos de una taza de café sabemos qué significa eso ¿no? y recuerdo tantas historias que que envuelven una taza de café en mi familia hemos contado tantas anécdotas hemos bueno mi abuela nos contaba tantas cosas alrededor de esa cocina de humo y desde el año pasado yo también me decidí a conocer México ¿no? y todos los buenos momentos todos esos paisajes los he disfrutado en torno de una taza de café y la verdad es que México es gente bonita son colores son tradiciones y a veces no vemos todo eso ¿no? porque somos como muy acostumbrados pero realmente los extranjeros a veces son los que disfrutan más de eso y es triste a veces pero yo les indico a que se enamoren de México a que se enamoren de nuestro país de nuestros estados que son bellísimos de la astronomía que tiene cada uno de esos estados y bueno esas son mis historias de cómo me he enamorado de México y cómo se seguiré enamorando de él porque aún me falta mucho de México por conocer gracias la primera es una historia muy pequeñita, pero muy importante, y yo quiero que nos llegue al pueblo, por lo que somos en México, la decadencia que se vive, se vive una decadencia, obviamente fruto de políticas públicas que menosprecian al pueblo, a la mayoría, sean trabajadores, sean campesinos, sean comerciantes. Cuando vamos perdiendo eso con políticas que no se exprimen y con una educación deficiente, vamos perdiendo la identidad porque perdemos la historia y los valores de lo que verdad somos, la naturaleza de que venimos de la madre. Yo era muy pequeña, yo soy huérfana desde los cuatro años, y una noche mi madre llegó, yo soy un pueblo cercano del mar en Nayarit, a 30 kilómetros de San Blas. Una nochecita, empezaba a anochecer, mi madre llegó, y nos llamó la atención a mi hermana mayor y a mí, porque no habíamos puesto el mistamal. Ya vendían costillas esas con las máquinas, tenían años, pero uno era muy reduente, no querían seguir poniendo costillas siempre. Y otra vez poníamos el mistamal, y mi madre nos llamó la atención, y yo fui con un señor muy famoso y muy buena persona, que se llamaba Ignacio Álvarez, y le llamaban el güero Nacho. Fui y le dije, don Nacho, me venden una medida de maíz para ponerle mistamal, la medida de la medida de maíz, si no me equivoco, era tres y medio kilos, y era un cajoncito de madera, y costaba tres peces. Dice mi madre, dice mi mamá que si me vende una medida de maíz, y él le dijo. Me miró preocupada, ya me habían regañado, y él me conocía tanto, era como mi abuelo, y me vivía pasando la calle. Y me dijo, no te puedo vender el maíz. Yo sentí que el mundo se me había caído. Y yo le dije, ¿por qué, don Nacho? Dijo, porque el maíz está durmiendo. Y no me lo durmió. Y me pedía, me piso toda la vida. Mi madre, ¿por qué? Mi madre quedó yuda a los 32 años, con cinco hijos, a mis hermanos, mi hermano más chico, como tenía un año. Él sí le decía papá a su hijo de don Nacho, y le decía abuela don Nacho. Como yo tenía cuatro, yo tenía muy claro que no era mi abuelo. Y yo llegué a la casa y le dije a mi madre, y dice don Nacho, que no me vende el maíz. Porque el maíz está durmiendo. Ahora voy a contar la historia del pinole con una señora de franzo. En mi pueblo no hace casi nada de pinole. No sé por qué el enano lo sabía hacer y lo hacía tan exquisito. Ella tenía muchísimo trabajo, pero en cuanto tenía un tiempito libre, hacía maravillas en la cocina. Lo mismo horneaba un armadillo que hacía una por tu ganador. Y cuando ella no iba a salir a la ordeña y al campo, en la tarde, en esos días, después de hacer las tortillas, costaba maíz, maíz en el comar. Pero le costaba de poquito, por sus prisas, y ella se programaba. Iba varios días contando el poco maíz que costaba. Ya que tenía bastante, iba a ser un gran regalo, porque era un manjar ese pinole. Yo no encuentro casi el pinole como salía. Pero nunca supe de otra casa cercana donde nosotros quisieran pinole. Ni idea tengo donde lo aprendió a hacer, tal vez en su pueblo. Ya un día me llama, yo era muy chica, tendría unos cero senos, y me dijo, de al molino, y era una olla de barro. El pinole le ponía el pinoncillo que requería y trozos de canel. Dijo, ve con Doña Rosa y tenía yo que caminar como 20 minutos, y que te muela el pinole, y me dio el dinero. Dijo, pero no te retires de ahí, cuando tú ya pongas el pinole en un sabor, no te retiras. Dijo, no te vas, lo estás siempre viendo, viendo. Dijo, ya, porque lo iban a moler hasta que terminaran de moler todo el mis tamales que llevaban las señoras. Porque si no, te lo va a robar. Y ya cuando se terminó de moler los mis tamales, la señora, estaba yo muy chica, me dijo, pues no te puedo moler el maíz para el pinole. Dijo, va a tu casa y traes un poco de maíz para moler primero el maíz y después el maíz tostado del pinole para limpiar la masa que se iba quedando en los hermanos. Y dije, ahora sí, ¿y cómo me han rolao? Ya que pesaba tan... Dije, pero es obvio que no me lo va a robar, porque si va a moler el maíz del pinole, el maíz tostado, hasta que yo regrese para que limpie el molino, pues me fui confiada que no me lo robaban, ¿no? Llegué a la casa y le dije a mi madre, dice mi Rosa que me des maíz porque con el maíz va a limpiar todo el molino. Va a moler el prima el maíz y ya después me va a moler el maíz tostado. Y mi madre me dijo, el maíz, pero yo creo que siempre pensó que también habían franzado, ¿no? Y efectivamente cuando llegué ya estaba molido el pinole. Ya estaba el pinole, no me esperó. O sea, como ahí es de otro lado, claro, eran molineros, tenían el monopolio, era el vicepresidente del PRI, que fue gobernador del estado, Emilio de González. Nadie podía tener en Nayarit un molino del hispanol. Por décadas. Entonces, pues sí, ellos tenían todo. La señora esa pariente lejana, pariente pobre, entonces por eso ella trabajaba en ese molino, porque trabajaban sus parientes de los González, ese Emilio de González que después hace seis años salió su hijo, Ney González. Entonces dije, pues sí me enteré de eso, porque es entonces que lo supe, porque yo quise poner una tortilla dorada y no se pudo. Los González no dejaban en todo el estado. Pues así fue, pues que sí me bajó, pero ni nada, ella me regañó, porque pues era que le hicieron la estrategia muy bien hecha, en el puñuelo casi nadie lo hacía y era tan rico, y la señora ya lo sabía que a lo mejor cada cinco años le llevábamos hambre, ni nada, no tenía tiempo de hacerlo. Iba a hacer un regalo, y a ella le gustaba regalar un manjar. Sabía hacer muchos manjaros. Gracias. Bueno, decimos que es historia nueva, luego las arruinan los acoparadores, ¿verdad? Ya sabemos de dónde. ¿Los González, no? El presidente. El presidente. El presidente. Bueno, entonces, ya, ¿cómo vamos? Ya está buenísimo, ¿verdad? Ya está buenísimo, buenísimo. Ya, bueno, muy bien, pero necesitamos ayuda, no se hagan. ¿Quién quiere pasar a ayudar? Porque sí, ya está. Y necesitamos más historias. Y nos aumentamos otra canción, para los panales, la picadísima, ¿cuál otra? ¿Cuál? Pero se lo saben todos, palmar con palmar. Vente. Las dos, las dos, ya, ese. A ver cómo nos sale, ¿eh? Pero a ver si se acuerdan todos, es que usted sigla antes de pasar así. Bueno, una, dos. A la orilla de un pan mal, yo vi de una joven bella, su boquita era un rosal, sus ojitos, dos estrellas, y me respondió llorando. Al pasar le pregunté, que quién estaba con él, y me respondió llorando, yo la vivo en el palmar, soy huérfanita, no tengo parte de mi madre, ni un amigo, que me venga a consolar. solita pasó la vida a la orilla del palmar, y solita vuelve como las olas del mar. y se acercó la vida a la orilla del palmar, y se acercó la vida a la orilla del palmar, y se acercó la vida a la orilla del palmar. ¿Canta? La orilla del palmar, la orilla del palmar, y se acercó la vida a la orilla del palmar, y se acercó la vida a la orilla del palmar. No ent Miral Nembol, Si el campres, marav janela, y se acercó la vida a la área del palmar, queara la orilla del palmar, sino a la orilla del palmar, Por qué, cantando se alegra así el frito lindo a los corazones. Nadie tienes que ser vito lindo junto a la boca No se lo des a nadie si es vito lindo que a mi me toca Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se aleja si es vito lindo los corazones? Salud, 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 salud Pues ya casi no desesperen, ya casi va a quedar muy rico Pero necesitamos más historia, necesitamos más ayuda Está casi a punto, pero se tiene que hacer el momento en que ya se hace un hueco en medio Ajá, entonces todavía hay que darle Entonces, cuando sí quieren, entonces les leo un ratito para que no se lo vayan Ah, perdón, perdón, venía para acá Mientras vengo a tu padre Yo me llamo Maricor Quiero contar dos historias de homenaje a México Que tienen que ver con dos grandes señoras para él La primera fue mi suegra Que me enseñó a hacer tamales Antes de enseñarme Cuando me llegué a México Fue el primer platillo que comí Que eran tamales de la costa de Oaxaca De la costa chica O sea que con un mole muy, muy picoso Pero pasé la prueba de fuego Y después cuando la confianza se instaló entre ella y yo Y aceptó enseñarme a hacer estos famosos tamales Desde tostar la hoja de plátano Hasta preparar la masa Y hasta hacer el famoso mole Yo me acuerdo que siempre le preguntaba Pero qué cantidad va a poner de tal y tal ingrediente Y me decía, mi hijita Le pones al tanteo Así que tuve que después evaluar Lo que era el tanteo Y bueno, las cosas de la vida hicieron Que tuve que regresar a Francia Y no pasó un año Sin que yo hiciera Por menos una vez al año Estos famosos tamales Con todo lo que implicaba Reunir los ingredientes allá Otro homenaje Que quiero hacer Es para con Laura Escriber Yo fui maestra Durante años En preparatorias en Francia Y con mis alumnos adelantados Para varios años leímos Como agua para el chocolate Y yo me acuerdo que era Bueno, para ellos era bastante difícil Nos llevaba todo el año La novela Pero fue Siempre fue una experiencia muy grata Secretaría de Cultura Gobierno de la República